¡Otra! 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 ¡A huevo! Bueno, esta se la dedico a todas las bolas de locos, sanos, que están aquí. ¡Otra! ¡Otra! Vamos a ver quién, quién le hace anular la palabra y sano con esta canción, que es para ustedes, es el cabrón, hermanos, retatuado a la portada de nuestro disco, el cabrón. ¡Un aplauso al cabrón! ¡Otra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!